Pero yo creo que tenemos que mirar un poco más lejos. Yo entiendo que detrás de esta consulta y con lo que está pasando en este país, estamos en las puertas de Lizarra II. Yo creo que estamos asistiendo a un nuevo pacto de Lizarra con los mismos actores, es decir, con el Partido Nacional de Estadásco a la cabeza, con Ea, con Esquerra Batúa, con otros grupúsculos nacionalistas y con la colaboración en alguna medida del terrorismo. Porque el voto del PCTV fue esencial en el Parlamento Vasco y porque del grado de respuesta que veamos de la banda terrorista en los próximos días o semanas veremos hasta qué punto está también dentro de ese acuerdo activa o pasivamente la banda como ocurrió en Lizarra. La diferencia frente a Lizarra es que en Lizarra los nacionalistas hicieron un proyecto entre ellos para excluirnos a la mitad de los vascos y esa exclusión se reflejaba en PP y en PSOE y ahora no sabemos en qué lugar está del todo el Partido Socialista, aunque no le cuestiono, pero no está en esa posición tan formal o tan firme. Por eso yo digo que estamos ante la posible antesada de Lizarra II, estamos con los mismos actores, PNV, Esquerra, Túa, Ea, estamos esperando a ver cuál es el grado de aceptación de la banda que ya ha dicho un poco que sí, apoyando a Libarretse su consulta. Después de eso, el segundo escenario, Lizarra II, a mi juicio, vendrá con una hipotética o posible desobediencia por parte del Gobierno Vasco y veremos a ver esa desobediencia a qué grado tiene y eso será la demostración de que en el PNV o no quedan moderados o no pintan nada. Y los ciudadanos vascos tendréis a ver ya que un PNV que está con Libarretse, que le aprueba su consulta y que cierra filas con él, ya no vale para nada. Es decir, si quedan algunos monos moderados, no pintan nada, por lo tanto es inútil. El PNV está todo con Libarretse, lo demostró votando en el Parlamento de Vitoria y lo demuestra porque no hay más que voces críticas o unas pequeñas voces críticas que luego no se corresponden con sus hechos. Y concluyo diciendo que en este escenario de Lizarra II, que en este escenario de consulta, que en este escenario en el que puede que el Gobierno Vasco se vaya a la desobediencia, es muy importante la defensa legal, que la haga el Gobierno de España o que la haga el Partido Popular. Pero también hay que dar una batalla en la calle, que es en la que yo me comprometo. Hay que dar una batalla ideológica, hay que dar una batalla puerta a puerta, defendiendo las consecuencias que tiene para nuestro país y los ciudadanos tener un Gobierno Vasco en comunión con el conjunto de los nacionalistas, que lo único que pretende es la desestabilización del país.